¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, si estás entrando por primera vez, suscríbete Pero sobre todo, los que lleváis tiempo aquí, ¿vale? Si no entra nada de nuevo, porque este vídeo es totalmente diferente a lo que hago siempre Por favor, si llevas tiempo aquí y me apoyas con las parodias y con el salseo, dale un buen like, ¿vale? Por favor, vamos a ver si esta serie de vídeos también funcionan, ¿vale? Dejar un buen like, tiene que llegar a mil likes este y sobre todo muchos comentarios Vamos a posicionar este vídeo a reventarlo, ¿vale? Porque me parece original y cambiando un poco de toda la temática del canal Vamos a hacer algo así para reírnos y pasarlo bien, ¿vale? Sobre todo esta historia que me ha conmovido Y luego, mira, Leonia, Debbie Bowie, te mando un beso guapísima, ñam, ñam Y sobre todo mandar un beso a Miriam, ¿vale? Porque lleva como seis meses en el Patreon y dice que no la ha saludado nunca Entonces, qué menos que mandarle un saludo personalizado, decirle lo mucho que la quiero Y mirar fijamente a cámara unos segundos Ya está, ¿vale? Un beso, Leonia y Miriam Ahora sí que arrancamos Hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente a lo que estáis acostumbrados, ¿vale? Y es que voy a analizar la historia de amor entre dos personas que se quieren mucho, ¿vale? En esta historia de amor hay pasión, hay sexo, hay matrimonio, hay viajes, hay muñecos, hay mucha movida, ¿vale? Todo esto metido como concentrado y como la canción de la mayonesa, ¿sabes? Dando vueltas y ¡boom! Y nace este vídeo, que este va a ser el vídeo que me va a despegar y me va a llegar a los 100.000 suscriptores Porque lo estoy viendo, ¿vale? Nos va a pillar mil visitas y gracias porque YouTube, como va a relacionar, que no tiene nada que ver con el salseo Me lo va a matar Pero bueno, hoy os voy a hablar de Yuri Tolachoco Voy a hacerlo rápido y pasamos a la parte graciosa, ¿vale? Actor y culturista ha sorprendido a todos al anunciar que ha pedido matrimonio a la muñeca hinchable de silicona de nombre Margo Que adquirió hace unos ocho meses El deportista kazajo defundió la noticia a través de su cuenta de Instagram Yuri Talochoco maneja a su novia como si fuera una persona real Y en su cuenta de Instagram se puede ver como se va a pasear o a cenar con ella Además, viaja con la muñeca e incluso ha publicado fotos mientras se probaba el traje de novia Vais a flipar, ¿eh? Y el culturista explica que su futura esposa posee dos defectos Tiene dos defectos la muñeca esta Que no puede caminar y que no sabe cocinar Sobre lo último se refirió a ella que sí sabe comer y que le gusta mucho la cocina georgiana Su plato favorito son las albóndigas Qué pillina, ¿eh? Me imagino cuando tenga todo esto de tomate, ¿no? Bueno, ya se limpiará, ¿no? Todavía no se conoce la fecha de enlace y todos los detalles del mismo Y con total probabilidad serán anunciados por Yuri Tolochenko en su Instagram, ¿vale? Esta es la noticia de un culturista y actor de vez en cuando Mafao que se ha enamorado de una muñeca de estas hinchables Bueno, de esto, una muñeca, coño, yo que sé si hinchables o lo que sea Y se ha enamorado y se va a casar, ¿vale? Y en las redes sociales va haciendo el paso a paso de cómo el amor que ha nacido hacia esta muñeca Ha sido tan grande que le ha pedido matrimonio Entonces tengo aquí unas fotos que vamos a ir narrando los hechos Con esta forma tan característica que tengo yo y el humor este que tengo Mirad, aquí os presento al tipo este, a Yuri En uno de sus entrenamientos Podemos ver que es una persona normal y corriente, ¿vale? Un tío cachita, calvo, bastante bien, con el pelo en el pecho De puta madre, ¿no? Hasta aquí nadie pensaría nada raro, ¿no? Aquí lo podemos ver Bueno, aquí está desfilando Pero aquí tiene problemas porque le ha salido como un tumor en el culo Tiene un tumor aquí bastante chungo Lo tienen que operar en el culo Lo estuvo pasando bastante mal Y es un tumor que se llama tumor culturista culil Pero ya parece que está bastante bien, ¿no? Pero vamos a cómo comienza todo, ¿no? Esta foto me parece muy bonita, ¿no? Porque es cómo comienza todo Cómo se conocen Cómo se miran, ¿no? Cómo ella, la muñeca, le mete la mano por el culo Fijaos Cómo él la mira con cara de deseo Ella también, ¿vale? Ella no mueve la mirada La mirada muy fija de ella Cuando una persona te mira así Es que te quiere, ¿no? Y como se ve Ella no hay ningún momento que haga girar el cuello O diga No, se nota que tiene pasión por él Porque lo mira fijamente Y eso es muy bonito Quédate con quien te mira así, ¿no? Se diría Luego, fijaos aquí Qué imagen más bonita Que es los dos Después de haber visto Titanic En un lago de allí De donde viven ellos Esto es precioso O sea, tú esto vas a pasear Con tus niños un domingo Y mira, papá Qué pareja más bonita Y cuando te acercas Ves que la pareja Una de los dos no respira Y que es plástico puro Y te cagas vivo, ¿no? Pero fijaos cómo la viste Con sus shorts Con sus... Mira, se le marcan hasta los pezones Si tienes una novia que está buena Pues vamos para adelante ¿No? O sea, a tope, ¿no? Y entonces me gusta, ¿no? Porque si tienes una chica tan bonita Hay que presumir de ella Coño Igual que si estás cachas Hay un camiseta de tiras Y la pareja perfecta Joder Pero mirad qué cosa más bonita Mirad aquí esta imagen, por favor Mirad esta imagen Cómo la coge Cómo enfocan esta copa de vino, ¿no? Como diciendo Cariño, Margo Llevo tres Como me veo a otra Te empotro aquí mismo en el bar Y la otra Así como No se mueve, ¿no? La otra súper Inocente, ¿no? Como inquieta, ¿no? Como diciendo Vaya hombre, lobo tengo aquí, ¿no? Hazme lo que quieras, ¿no? La otra ni se mueve, ¿no? Ni se mueve No sabemos por qué, ¿no? ¿Vale? Mirad qué bonita esta imagen también, ¿no? Cuando llegan al hotel O sea, estás preciosa, ¿no? Los dos sentados Aquí ya cambia un poco la vestimenta, ¿no? Porque hace un poco de frío y tal Y hay que abrigarla Porque no vaya a ser que se resfríe, ¿no? O sea, es increíble estas imágenes, tío Fijaos qué historia de amor Esta imagen me parece increíble O sea, esta imagen me parece preciosa Me parece preciosa Él entrando a la habitación Con un gorro de estos Como de cuando va Rocky IV a Rusia A pelear con el ruso Ella Solo con una tira, ¿no? Son dos tirantes Pero solo se deja uno en plan erótico Y ella por detrás Les tira al tirante, ¿no? Como diciendo Cariño, te voy a destrozar esta noche, ¿vale? Me parece preciosa Pero fijaos esta escena mejor Más bonita aún Mirad qué cosa más bonita, ¿no? Yo me lo imagino a él diciéndole Cariño, te voy a comer esta noche entera, ¿no? Y la muñeca pensando O diciéndole No me comas tanto Que ya me has comido Lo que son los hombros Y las rodillas Y mira cómo estoy, hijo mío Me estás dejando en los huesos Fijaos qué cosa más bonita, ¿no? Yo es que lo encuentro esto precioso A mí, te lo digo en serio Que el amor no existe Que el amor no existe Y no se da mierda Fijaos qué bonita esta imagen, ¿no? Saliendo los dos a cenar, ¿no? Él bien arreglado Ella también con su buen escote Y él teniendo un detalle Con su pareja Comprando en unas rosas, tío Me parece una cosa Sobrenatural, tío Una cosa Uy, esta imagen se me ha colado, ¿vale? Pero la vamos a analizar, ¿vale? Es un momento de pasión Todo el mundo a veces Tiene un momento de pasión sexual En la ducha Y en este Aquí a Yuri Le dio el ataque sexual En la ducha Y a ella también Fijaos que ya la muchacha Se está descoloriendo Hay que darle Una mano de pintura Y de barniz Amigo Yuri Porque te pone muy cachondo Y me la empotras ahí Dale un poco de comer Porque se está quedando los huesos, ¿eh? Vamos aquí a mirar más A ver qué tenemos más Esto me parece increíble Me parece increíble Después de darle las rosas, ¿no? En el restaurante Dos copas de cava, ¿no? Porque ella también bebe, ¿no? Y le gusta la comida georgiana, ¿no? Sobre todo las albóndigas con tomate El saxofonista, tío O sea, yo me lo imagino a Yuri, ¿no? Tócalo a través Sam, ¿no? Y metiéndole un billete De cinco dólares en el bolsillo Y ella emocionada, ¿no? Y hablando con el saxofonista Diciéndole ¿Has visto cómo se ha emocionado Margo? Yo soy el saxofonista Y pienso Lo primero que hago Es llamar a un manicomio Y decir que hay un chico Que no está muy bien, ¿vale? Que los esteroides o algo Te ha dejado un poco trastornado Porque tiene que ser duro Yo soy el saxofonista Y me estoy partiendo la polla O sea, ¿en serio me estás diciendo Que le toquen una canción A esta mujer Que es un muñeco? Sí, por favor, tócalo otra vez Bueno, este es mi trabajo Lo voy a hacer, ¿no? Qué cosa más bonita de imagen, tío La verdad, ¿eh? Preciosa Y esto ya aquí Llegamos al momento clima final, ¿no? Es cuando ya la ha pedido Y matrimonio se van a casar Ella en las pruebas de novia No puede entrar el novio Porque es como No está privado, ¿no? Esto no puede entrar el novio A ver el vestido de la novia, ¿no? Y fijaos qué cosa más bonita, ¿no? De las damas de honor Probándolo Ella muy Con sus manos, ¿no? Ella muy Pues ella se dobla las manos Y se mira en el espejo Muy pispireta, ¿no? La palabra, podríamos decir Muy Qué bien me queda, ¿no? Qué guapa estoy, ¿no? Y las novias Fijaos las caras que tienen, ¿no? Como de emoción, ¿no? Como decir Se casa nuestra amiga, ¿no? Me acuerdo cuando Estábamos en la tienda de juguetes todas Y estaba el de El Bud Bunny Los de Toy Story Y todo el rollo Y al final vino Yuri Se enamoró de ella Y se la llevó, ¿no? Qué recuerdos, ¿no? Cuando estaba mixta en Potato por allí Y se nos ha hecho una mujer, ¿no? Y mirad qué bonita está, ¿no? Me encanta Fijaos esta escena Ya esto ya es O sea, esto ya es increíble O sea, en el momento Que ella se mira en el espejo, ¿no? Se ve tan bonita la muñeca Que tiene sentimientos, ¿no? Y empieza a llorar Empieza a llorar Se pone las manos aquí Como diciendo No pensaba que iba a llegar este día No pensaba que me iba a enamorar No pensaba que iba a estar Con un ser humano Pensaba que me iba a follar Un He-Man O un Ken Y al final me está haciendo el amor Un culturista Y es preciosa esta imagen, ¿no? Y las amigas, ¿no? Como se hacen así Como diciendo ¿Ya? ¿Sí? Es que es un muñeco, ¿eh? No, no, espérate ¿Ya? Vale Es increíble esta imagen, ¿no? La emoción, ¿no? Como aflora por los poros de la piel, ¿no? O bueno O los poros del plástico, ¿no? Increíble esta imagen Me vuelve loquísimo, ¿no? Aquí tenemos también Una imagen que hicieron para la boda ¿Vale? Porque ya se probó bastantes Tintes en el pelo No estaba convencida Con el pelo este rosa Y se puso negro Mirad este chico Que la cara parece que está bien, ¿no? Y esos brazos son de decir Como te rías de mí Te reviento la cabeza, ¿no? Fijaos esto es real Todo lo que estoy contando es real, ¿eh? Yo he narrado la historia en plan Graciosa Pero todo es real, ¿no? Aquí La mandó a hacerse unos retoques estéticos O sea, esto es real cien por cien, ¿no? O sea, va con una muñeca a un sitio Para que le hagan retoques estéticos antes de la boda Y esto es real, lo juro, ¿eh? Es increíble, ¿no? Y lo que no se da cuenta el tío Que es que está como descolorida Porque la pintura se está cayendo a cachos, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Esto es mejor llevarlo a un carpintero, ¿no? Llevas a un carpintero y dices Mira, que me tiene que arreglar un trozo de plástico de madera Sí, hombre, pásese por favor después Y llegas con la muñeca, ¿no? Y el carpintero tiene que flipar Y decir, ¿pero qué hago aquí, no? De color y dale brillo Y aumente un poco los labios Que me gusta mucho cuando la beso Fijaos aquí que no miento, ¿eh? Miraos, aquí los retoques estéticos El pavo este, el que trabaja de esto Tiene que estar flipando A mí me viene un pavo con un muñeco Le digo, pero tú estás bien de la cabeza Pero el otro con sus pincicas y haciendo sus movidas, ¿no? Muy bien Fijaos aquí, ensayando para el baile final, ¿no? El baile nupcial Para la familia de él, ¿no? Y la familia de ella, ¿no? Que viene Barbie, viene Ken Y vienen todos los juguetes, ¿no? Viene Disneyland Paris entero Hasta Bugs Bunny Y el pato Donald creo que son los padrinos de ella, ¿no? O sea, tiene que ser una puta locura la boda esta Y aquí están enseñando el típico baile de irty dancing Para cogerla en brazos Que yo creo que no es muy difícil, ¿no? La podemos... Es bastante manejable, dicen, ¿no? Aquí me parece precioso, ¿no? Yendo de vacaciones juntos, ¿no? Su bien abrigada Con su gorro porque hace bastante frío Y los dos, pues, haciéndose un selfie, ¿no? Esperando en la terminal Que siempre hay retrasos, ¿no? Pero, a ver, lo bonito del retraso es cuando vas con la mujer que quieres, ¿no? Para hablar con ella Para charlar con mayo la semana y tal Entonces, pues, Yuri aquí se hace un selfie Porque hay un retraso En las cafeterías están cerradas Para tomar un café con leche cada uno Y entonces ellos, pues, aquí Pues, matan el tiempo Hacéndose un selfie para Instagram, ¿no? Aquí ya están en el avión, ¿no? Y lo típico, ¿no? Cariño, vamos a hacer una foto antes de que despegue Porque tenemos que apagar los móviles Te quiero O sea, eres la mujer de mi vida Esto tiene también vaya tela, ¿no? El decir Resérveme dos asientos, ¿no? Si vale 500 pavos cada asiento Tienes que pagar mil por llevar un muñeco ¿No? Desinflala, hijo mío, desinflala Métela en la maleta La desinflas O la desmontas Y luego la montas Cuando llegues al hotel Y te ahorrarás mucho dinero, amigo Y esta foto, pues, ya Esto ya para acabar Ya esto ya La quería meter yo de por sí Ya porque me parecen bonitas, ¿no? Que es los dos posando Y ella Ella es muy viciosa Ella yo lo que me he dado cuenta Viendo todas las fotos Es que es muy viciosa Porque O sea, se están haciendo un selfie En medio de la calle Y ella quiere tener sexo Quiere tener relaciones sexuales Con Yuri, ¿no? Y no puede ni esperar Fijaos como su mano Intenta tocar el pectoral Y saborear a Yuri, ¿no? Me parece increíble esta foto, ¿no? Y me parece que es una muñeca Muy viciosa, ¿no? Y ya para acabar Esta es la foto más bonita De todas, ¿no? Que son los dos aquí Momento hippie, ¿no? Ella con sus flores, ¿no? Y ellos tumbados aquí Entre margaritas Y tulipanes y tal Y me parece increíble O sea, tú imagínate Que ha llegado unos niños Jugando en el parque ¿Vale? Eso que están jugando Allí en el campo Porque hay niños Que juegan en el campo, ¿vale? Bueno, antiguamente jugaban Ahora los niños Están subnormales con los móviles Pero tú imagínate Que están jugando al fútbol, ¿no? Y a uno se le escapa un disparo Y le pega en la cabeza A la mujer de Yuri Y la cabeza sale volando El trauma que tiene que coger ese niño O sea, ese niño Cuando ve que Yuri Coge la cabeza Y la pone No, no, tranquilos Está bien Yo soy el niño Me cago Me muero Me da algo, colega Madre de Dios Mamma mía Pues amigos Esta es la historia de Yuri Y Margot ¿Vale? Una historia real Y no es mentira, ¿vale? Yo las fotos las he ido Narrando Forma Eh... Graciosa Pero es que me he informado Y me he empapado Y he visto la historia Desde que empezó hasta el día de hoy Aún no se han casado Si el vídeo funciona de likes Por favor, acordad de darle un buen like Y un buen comentario Cuando se casan Haré una segunda parte Me parece bastante gracioso este vídeo Me parece bastante original Por lo menos Eh... Y la noticia es súper original De hecho, por eso he hecho este vídeo Y espero que tenga mucha aceptación Y que sepáis que la noticia es real Búscalo por Google Yo no me he inventado nada, ¿vale? De hecho, hago este vídeo Porque me ha llamado mucho la atención Y digo Joder, no puede ser esto, ¿verdad? Y que me ha encantado la noticia Y espero que os haya reído Porque hayáis reído ¿Hayáis? O hayáis No sé Dejádmelo en comentarios Que siempre están aquí Los de la Universidad Complutense de Madrid ¿Hayáis reído? Que yo lo que intento Es que os lo paséis bien Que estéis aquí 12 o 13 minutos Y os saque una sonrisa Que mucha suerte En la época de exámenes A los chavales que me ven Porque mucha gente me dice Cari, si estoy de exámenes Muchísima suerte Sois los mejores Gracias por todo Un beso Y si alguna vez Os enamoráis de una muñeca Podéis hacerlo Pero no lo subáis a Instagram Porque me vais a dar material Para hacer un vídeo Dicho esto Sois los mejores Y os quiero Gracias por ver el vídeo